continuemos amigos con lo que va a hablar de frankuesta y de dalas si estáis viendo esto subido entre el junior hace unas horas subí la parte 1 en la cual racionamos pues a esto habla de comanche y demás cosas te crees que eres tú para criticar para criticar a comanche o cual quién cojones te crees que eres tú para criticarme a mí un puto señor de 50 años que está rodeado de a ver un puto señor de 50 años es eso no es un insulto no es un puto señor de 50 años de animales todos los putos días está rodeado de animales todos los putos días también lo es no le veo nada de malo no en plan no sé si lo tomará como insulto ser un puto señor de 50 años que vive rodeado de animales yo no lo tomo como insulto porque no me parece nada malo haciendo vídeos con la peor puta basura de internet que se llama dalas claro esto los lo tomáis como insulto esto los putos días haciendo vídeos con la peor puta basura de internet que se llama dalas dalas esto es un insulto yo sí lo veo como un insulto claro decir que haces vídeos con la peor putiscoria o basura de internet llamada dalas claro me hace gracia cómo pronuncia dalas es es lo más catarán que he escuchado en mi vida todos días haciendo vídeos con la peor puta basura de internet que se llama dalas es que me gusta mucho como dice dalas vamos a volver a escuchar la última ya los putos días haciendo vídeos con la peor puta basura de internet que se llama dalas sí a ver eso es un insulto eso sí lo veo como un insulto no eres el de tiktok sí lo soy es curioso es curioso doy gracias a jesús porque los vídeos en tiktok a veces pillan bastantes visitas pero qué pasa en tiktok nadie me ve la cara entonces sigo siendo un anónimo como dice el millor sigo siendo un random porque literalmente llevan sin pedirme una foto o sin reconocerme bueno claro no sé si me reconocen porque claro si alguien me reconoce y no me dice nada pues no me doy cuenta pero llevan sin pedirme una foto desde méxico sí lo dije el otro día es que no estaba pensando a ver si pero no literalmente desde méxico eso es lo bueno en tiktok para tu trabajo te puede venir bien ya que la habilidad que tienes en esa plataforma pues hace que venga gente a los directos al canal de youtube y todo eso pero si no te gusta que te pidan muchas fotos te viene mal dentro de lo que cabe por el hecho de que tiktok es la plataforma en la que más exposición puedes llegar a tener pero en mi caso no sale mi cara no voy hablando por la calle para que alguien me pueda reconocer no si veo un vídeo en coño te crees tú que eres para decir de lo que puedo no puedo hablar quién coño te crees que eres tú en qué universo yo no puedo dar mi puta opinión de lo que me salga de la mismísima polla es indignante es una locura claro es que el millor lo está llevando para no sé lo está llevando por el terreno de que su opinión es que no es solamente una opinión tío es que ese es el tema principal yo creo que podríamos aquí ya finalizar el vídeo es que no es una opinión como tal es una opinión pero no deriva como que no se queda solamente en que sea una opinión detrás de esa opinión hay muchas cosas malas que se dejan caer y que puedes influenciar no lo sé como que quien me creo creo una persona libre una persona que puede hablar de lo que piensa igual que absolutamente cualquier persona de este planeta quien te crees tú para decirme lo que puedo no puedo decir what es que flipo tío mándame tu currículum dime lo que has hecho en la vida dime socialmente que has aportado a la sociedad aparte de jugar o te digo exactamente lo mismo yo en ningún momento he limitado a nadie de dar su puta opinión sobre este tema tú si lo estás haciendo mándame tú tu currículum donde tienes todas las licenciaturas de sí pero narco 81 play en qué momento me he reído del acento he dicho que me hace gracia cómo pronuncia dallas porque me resulta gracioso porque es como algo característico del millor siempre que menciona dallas dice dallas porque le sale el catalán más catalán que he visto en mi vida pero no me río del acento es como si dices me río de dallas por esto pues no me hizo gracia que pusiera la voz de mickey mouse por eso lo tenemos de alerta no sé es gracioso no en plan me resulta curioso cómo pronunciar dallas es normal no no sé psicología de psiquiatría todos los masters y explícame por qué tú si tienes la potestad de decirme lo que lo puedo no puedo decir sobre este tema explícamelo es ridículo está haciendo exactamente lo que me está criticando a mí es que es una barbaridad este señor cómo puede columpiarse tantísimo en un vídeo de 14 minutos que encima yo lo hago en directo yo me puedo columpiar mucho más porque estoy aquí hablando durante horas sin más estuve hablando como mira tengo aquí el de esto estuve hablando durante 172 horas seguidas que estuvo en directo ya me puedo columpiar de vez en cuando no lo subo a youtube tú lo estás subiendo estás subiendo 14 putos minutos de gilipolleces y de ignorancia tú te has podido rever el vídeo que estás subiendo has tenido buen rato para reverte el vídeo estás de acuerdo con la que ha subido donde sólo quedas retratado quizá te vendrá la típica princesita y dirá oh has tomado al milló pero si lo veo una persona con poco de q pensar que eres gilipollas con todos mis respetos si lo ve alguien no sé cuánta gente habrá pensado que es gilipollas no lo sé no estoy en la cabeza de las personas pero creo la diferencia que es en este vídeo frank cuesta no sé no está dando una opinión de un tema tan delicado como este diciendo que la gente que se intenta quitar de en medio y no lo consigue es un normal y que si tú lo hicieses pues lo harías bien no sé creo que es la diferencia no con un poco de sentido común ver a esto y dirá este tío es tonto jugar juegos y que te vean chavalitos que luego reciben no me ven chavalitos mi público es completamente más 18 uno mi público es completamente más 18 el público más streamer más streamer más streamer el copi pega mi contenido principal es gambling solamente tengo gente mayor de edad en mi canal no tengo absolutamente ni un solo puto niño alguno habrá obviamente es inevitable tengo 14 tengo 13 años pero por norma general league of legends juego de hace 10 años la mayoría de gente que juega league of legends no es porque lo haya empezado a jugar ahora sino porque lo juega desde hace 10 años o 8 años o 7 años la gente está trolleando seguramente con las edades todos han crecido con el juego todos tienen más de 18 años mi contenido es extremadamente más 18 en todos los sentidos no tengo absolutamente ningún puto tipo de responsabilidad lo que hago dejen de hacer mis viewers todos son mayorcitos todos tienen sus propias opiniones siempre intento para los más low iq de mi chat que no se dejen influenciar por todo lo que digo ni por lo que digan los influencers porque creo que cada uno debería tener su opinión y no deberían ser un puto rebaño intento siempre dejar claro eso pero no no me de hacer responsable de niños pequeños que me ven jugar a un videojuego league of legends no es un puto videojuego league of legends no es minecraft league of legends no es fortnite league of legends es mi vida un juego de hijos de puta es un juego competitivo es un juego para gente mayor es un juego un juego que niños o para hombres pequeños a día de hoy no juegan la información de que si alguien se intenta es un subnormal un tonto o un retrasado o tiene bajo iq siendo completamente realista aunque pueda sonar duro siendo absolutamente con atención que se viene se viene escuchen completamente realista vamos a buscar el grupo de gente que realmente se está tirando porque quiere morirse y tiene la intención de morirse en ese momento solamente vamos a hablar de ese grupo de gente no la gente que dice ok me quiero sufrir ok hasta aquí voy a morirme y fallan no han demostrado un iq muy alto te puede joder puede estar insensibilizando el tema te puede no es que no es así es que no es así tío es que no es así macho es que no es así una persona que puede que esté hasta los cojones de todo y que hostia lleva mucho tiempo pues estando jodido puede que un día se le se le pire yo que sé se tira al tren se tira a cualquier sitio haga algo sin pensarlo por el hecho de que está hasta los huevos una persona que está en esa situación no va a pensar no va a tener la frialdad o el temple o el pararse y decir vale a ver cómo lo hago para que hay un 100% de posibilidades pues no nunca ha estado en esa situación pero imagino que será pues en un momento que digan hostia hasta aquí en esa situación no vas a pensar hostia voy a buscar el 100% de posibilidades es que hostia tío que no me lo puedo creer es que es una burrada tras burrada dar por culo hay dos posibilidades en el 90 y pico por ciento no tiene muchas luces y en el otro porcentaje han tenido mala suerte es una desgracia te puede joder puedes decir hostia que es una desgracia pero tío pero tío pero tío es que no me lo puedo creer es que es que es que esto qué cojones como que es una desgracia es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer te puede dar por culo hay dos posibilidades en el 90 y pico por ciento no tiene muchas luces ya dice que el 90 y pico por ciento de la gente que se intenta quitar de medio no lo consigue es que no tiene muchas luces y en el otro porcentaje y el 1% en la suerte han tenido mala suerte es una desgracia es una desgracia que hayan tenido mala suerte y que sigan vivos es que el mundo de mi vida como como joder tío como va a ser una desgracia que sobrevivas tío es que no me lo puedo creer joder no me lo puedo creer se puede joder puedes decir hostia que duro lo que estás diciendo hostia que insensible pero es que es o a o b si o no hostia puta es que me parece de algo de tan sentido común como alguien puede venir rebatirme esto si yo ahora quiero hacer a a es fácil de hacer y quiero hacer a agua y me equivoco no eres muy bueno haciendo cosas sabes lo que quiero decir pues ponerlo con cualquier tipo de definición eres terrible puedo ser terrible yo que sé quizás sí quizás tengo un problema quizás soy insensible que no lo sé yo creo que la forma correcta en la que has de ser a este ser una persona que no tengas miedo a hablar de cosas no tengas miedo a ser insensible yo creo que es mil veces mejor que no te afecten las cosas a que tengas que estar ofendiéndote por cualquier cosa que eres en internet y que tengas que ponerte a llorar porque alguien sea hombre a mí no me ofende a mí no me ofenden lo que dice pero me da cosa en plan me transmite sé como rechazo sé yo sigo con mi vida y todo esto no pero yo siento rechazo ha muerto yo yo creo que lo mejor es sinceramente preocuparte de ti de los tuyos el resto de cosas realmente who fucking cares importa la opinión de alguien online que importa lo que ha sucedido en otro lado del mundo también los míos si hasta hasta ahí es donde todo el mundo debería preocuparse prácticamente y si la verdad puedo hablar fríamente sobre el video incluso se van quedó gente cercana y puedo hablar fríamente del suyo yo no creo que me haga una mala persona quizás yo quiero que entendáis el por qué dije lo que dije me parece como sentido común puedes pensar hostia qué mala persona eres hostia con qué frialdad lo has dicho hostia puedes pensar un poco lo que quieras no pero yo englobé el grupo ese de personas que se querían es algo que encima son cosas que prácticamente todo el mundo porque he tenido muchos grupos de amigos y creo que no ha habido ni un solo puto grupo que no haya hecho una puta broma con esto sabes bromas de esto yo he hecho muchas bromas muchas bromas de humor negro que sería literalmente ahora mismo iría a la cárcel y se me funaría y no podría seguir haciendo los vídeos que hago porque dirían sí pero tú dijiste esto pedazo de scori humana vete a tomar por culo no puedes dar lecciones a nadie pero yo creo que sobre estos temas nunca he hecho una broma de verdad que me caiga un rayos y miento pero creo que sobre esto nunca he hecho una broma y me que encima no pero que fuera bromas creo que nunca he hecho una broma sobre esto algo de humor negro esto se ha hecho en absoluto todo el mundo yo lo digo un poco en stream de forma nada me pongáis interrogantes puto gilipollas no me pongáis interrogantes igual que todas las bromas machistas todas las bromas racistas todas las bromas que se hacen en petit comité entre amigos solamente for fun todo el mundo lo hace todo el mundo hace bromas de humor de hijo de puta extremo en su círculo privado todo sí pero relacionado con este tema es que ni se me ocurre una broma es que usted lo prometo no se me ocurre una broma relacionado con esto todo el puto mundo y más os digo probablemente se lo habéis hecho nunca es que el copinas de lo de israel y jamás joder es algo en la madre que me parió es verdad pido perdón os dije que iba a verme este vídeo iba a vermelo pero no no pude no no tuve tiempo no tuve tiempo esta noche esta noche me lo veo y mañana os digo mañana os digo a ver qué a ver cuál es el razón es que me pone aquí apoyar a israel o palestina tengo que verlo tengo que verlo y mañana respondo no puedo sacar una conclusión sin antes ver a mi dios pido perdón mañana os respondo tenéis vida i don't fucking know es gracioso siempre y cuando quede como una broma obviamente ah pero el problema está cuando coges y lo dices en directo no ahí es el problema también también obviamente yo no puedo venir aquí a hacer una broma que hago pues con mi círculo cercano no puedo tío es que como está difícil de entender no puedes no puedes tío joder teniendo seis mil personas en directo no sabes quién hay detrás de la pantalla tío por eso esas bromas se hacen entre amigos creo que cualquier persona que esté metida en este mundo lo puede llegar a entender tío que no lo sé tíos que no lo sé me parece me parece surrealista joder es fácil no en plan tú las bromas que haces o el humor negro que haces diciendo salvajadas lo haces con alguien que sabes cómo se lo va a tomar y queda entre vosotros que si afecta a alguien externo se afecta a alguien que está sufriendo por ello no se va a enterar queda entre vosotros entre tú y tus amigos tus tres amigos tus cuatro amigos tu amigo y ya está queda ahí no vas a hacer daño a nadie lo tomáis como una broma queda como una broma y se olvida como una broma pero si lo haces aquí ya no sabes quién va a ver detrás de la pantalla tío y cómo le va a afectar es que no me lo puedo creer que no estoy diciendo que fuera una broma ni mucho menos estoy de verdad pensando viendo cómo como lo veo yo sabes que obviamente lo dije de una forma insensible y podría haberme ahorrado porque sé que hay un montón de gente en 2023 que se ofende por todo pero es que me pueden comer la polla la gente que se ofenda es que no hay más si yo cojo y digo pues mira la opinión de la gente que estrictamente se quiere suicidar pum pasa esto son estas las dos opciones que creo que existen y te ofendes es que me alegro era el objetivo de ese comentario que te ofendieras había dos objetivos en ese comentario uno que te ofendieras y dos que le hiciera gracia a mi público y a mi comunidad que es a la comunidad a la que iba mi mensaje porque mi comunidad la mayoría de cosas que digo buscan entretenerse y buscan humor no buscan una enseñanza ni buscan un mesías que les enseñe cómo ser ni cuál es la forma correcta de vivir eso sería el mundo perfecto el millor el mundo perfecto sería en el que pudieras hacer la broma y solamente te estuviera viendo tu comunidad y solamente te estuviera viendo tu gente claro eso sería el mundo ideal ¿no? pero es que no es así es que no es así no es así yo tampoco lo veo como humor eso ¿no? yo tampoco no sé yo tampoco lo veo como humor yo tampoco veo decir eso es que no le veo la gracia es que no le veo la gracia tío no sé no le veo la gracia mira que lo puedes pillar de una forma pero es que no le veo la gracia divertirse que ha habido gente que se ha ofendido sí es exactamente lo que buscaba es mi objetivo tocar los cojones a la gente tocar los cojones a la generación de cristal de 2023-2022 a todos los ofendidos de Twitter a todos los feministas que se ofenden solamente por respirar sí era mi objetivo ofenderlos a todos todos y cada uno de ellos y me alegro me alegro con todo mi corazón de que se haya ofendido y que realmente les haya jodido yo soy un tío que era entrenador de tenis al que le gustan los bichos así me defino desde siempre pues no creo que un entrenador de tenis al que le gustan los bichos sea una persona que tenga la potestad de poder decidir quién puede y quién no puede opinar sobre psicología eso para empezar no creo que tú con tus conocimientos y tu formación seas la persona que me pueda definir como despojo humano en base a tus conocimientos inexistentes porque yo a diferencia de ti he dado una opinión y tú me estás catalogando a mí en base a tu ignorancia no soy ni más ni menos que tú no soy ni más ni menos que nadie esa falsa humildad me molesta también porque una persona como Frank 100% no piensa eso es mentira esta falsa humildad de mierda me toca los cojones muchísimo eso de yo no me creo ni más ni menos que nadie una persona que llega donde está Frank donde ha sido una estrella en la televisión donde es una estrella en las redes sociales donde igual que yo las personas están arriba del todo de la escala alimenticia de la humanidad ¿cómo? vale, no arriba del todo pero ya me entendéis lo que quiero decir no es por ser una persona humilde una persona conformista y una persona que se piense que es igual que el resto una persona con ambición una persona que se cree y es más inteligente que la media y más capaz que la media y la mierda esta ¿cómo? yo estoy completamente en desacuerdo, tío en plan la clave no es creerte más que nadie es creerte tú el mejor creerte tú pues la mejor versión de ti mismo y dar el máximo de lo que puedes dar tú sin compararte con nadie sin creerte superior al resto ser más listo que otros ¿quién eres tú para creerte más listo que el otro? siendo streamer o siendo youtuber de mierda que somos literalmente nadie somos nadie en plan joder si fuera un médico que he salvado la vida a miles de personas y he sido nombrado el mejor médico de España por décadas de una carrera impecable pues te digo hostia soy el puto amo, tío soy Dios he salvado la vida a miles de niños nunca he fallado siempre que he dado en este caso pues un cirujano siempre he cooperado a corazón abierto ha ocurrido lo mejor posible he salvado miles de vidas Dios me siento el puto amo pues sí ahí te lo compro, tío te lo compro pero tío que te lo diga un streamer que ha sido que tú desde su casa no me toque los huevos es que tío es que es que me jode me jode me están jodiendo me están jodiendo es que yo no me creo más que el resto mentira no llegas donde estás creyéndote uno más o queriendo ser uno más no, yo no quiero ser uno más pero no ni me creo uno más ni quiero ser uno más pero no me creo mejor que el resto no me creo mejor que nadie y lo digo completamente en serio no me creo no me creo superior a nadie por ser youtuber es que tío es que a quien se lo digas a quien se lo digas es que no, no sé no me creo superior no me creo superior no sé es mentira de nuevo es mi opinión quizá me equivoco es lo que creo quizá soy yo muy egocéntrico yo realmente no, no es que tío a ver también que vamos a esperar de una persona que se llama el millor también te digo no sé me creo más capaz que la media en muchas cosas tú dices en tus vídeos en tu stream no tengo ningún problema en decirlo no voy a hacer el discurso este populista falso de decir mentiroso te crees superior a nosotros hombre Roberto a vosotros sí a los del chat sí pero a ver en eso es normal en eso es normal para el resto de gente no no me creo más que absolutamente nadie yo creo que soy una persona muy jodidamente capaz y viendo el panorama que hay a día de hoy en internet y en la puta sociedad más que nunca virgen puta santa el nivel no está muy alto subnormal lo eres tú porque un subnormal no es una persona con una alteración genética un subnormal es una persona que cree que sabe de todo si lo es en realidad simplemente porque es famosa no sé si sería un sabelotodo más que un subnormal pero está como está haciendo proyección ¿verdad? faltale no es que es eso está haciendo proyección él se ve capaz de meterse en todos los putos fregados de opinar de absolutamente todo de limitar qué puede y qué no puede decir absolutamente cualquier persona que difiera con su opinión pero él sabe lo todo y el que cree que tiene la verdad absoluta sobre todo soy yo una gran diferencia que cuando yo opino digo que es mi opinión que cada persona puede tener su opinión contraria favor a la mía que es solamente algo que no quiero que influencie a la gente pero tú por otro lado crees que tu opinión es final no me creo superior solo que cobro grabando vídeos sentado en mi silla bueno es que a ver si se puede resumir a eso es que tío cómo te puedes creer mejor que alguien por ser streamer o youtuber es que no sé tío no sé yo me siento un privilegiado siento que me lo he currado siento que me lo he ganado y siento que ahora mismo estoy viviendo pues un sueño pero no me creo mejor que otra persona tío creo que eso también va con la mentalidad de cada uno ¿no? el bro te pasa hasta el mi win sí ahora mismo lo estoy haciendo cuando estoy callado estoy haciéndolo definitiva sin estudios sin nada que te respalde siendo como has dicho la verdad es que los streamers y youtubers estamos en la parte más baja de la pirámide literal si el mundo se acaba pon eso en el casual si el mundo se acaba ¿a dónde va un streamer o un youtuber? imaginaos un apocalipsis zombie están reclutando gente para entrar en una sociedad soy carpintero a la para adentro a construir casas soy médico bueno puedo salvar vidas soy eh fontanero bueno necesitamos fontaneros para construir algo soy eh obrero ala perfecto soy reponedor soy pues miles de cosas que hay en esta sociedad ¿no? soy youtuber vete o a ver claro eso lo podemos equiparar soy actor soy yo que sé pues eh oficinista también sí sí a ver si se acaba el mundo estamos jodidos es como fuck no puedo aguantar mucho tiempo aquí o te sabes desenvolver y tienes otras cualidades por tu trabajo complicado ¿no? yo tuve un tenista que está rodeado de cabras la diferencia es que tú no te das cuenta de ello yo me doy cuenta que hay veces que opino y me columpio que hay veces que soy ignorante en ciertas temáticas del día a día y aún así me gusta a veces dar mi opinión y decir de que quizá me estoy equivocando al fin y al cabo estoy muchas horas en directo yo creo que el problema lo tienes tú y yo creo que ahora mismo estás definiendo a ti mismo yo he hablado desde la ignorancia y dejé muy claro que estaba ¿el 99% de streamers se creen igual o superior al resto? ¿más que un presidente o actor? sí sí pero yo creo que es por lo que comentamos el otro día muchas gracias Iván todos los seguros pero yo creo que es por lo que comentamos el otro día un streamer o youtuber en su mayoría está acostumbrado a que gente de su chat le diga todo el rato o gente en los comentarios lo bueno que es lo bien que hace todo en plan joder lo puto amo que es está ganando muchísimo dinero desde su casa está pues haciendo lo que le gusta está acostumbrado a recibir elogios de todas partes por el hecho de que le va bien ¿qué pasa? que su entorno en su mayoría en la élite es también así sales de streamear tienes tus amigos streamers que vivís una vida de ensueño tienes también a tu grupo cercano que te piensas que están por ti pero realmente no están por ti sino por lo que pueden obtener de ti y te alaban todo el rato te crees un dios te crees un ente superior te crees que eres el puto amo que eres el rey del mundo pero realmente eres la puta mierda igual que todos no sé es así es así tristemente es así ¿no? no sé no sé por eso es importante también saber y tener los pies en la tierra pero hay gente que por eso que estoy comentando por vivir en una burbuja en una nube pues no lo sabe ¿para qué sirve cel 2.0? en las próximas semanas subiré vídeo a cel 2.0 de mi coche lo dedicaré a eso yo creo hablando desde la ignorancia tú en cambio crees que tienes la verdad absoluta de todo siendo un tenista rodeado de cabras eres tonto porque dices todas esas cosas de una manera tan banal y riéndote te denotas que eres tonto porque la gente te está viendo y se va a dar cuenta de lo que eres aquí le falta el contexto de que absolutamente todo mi contenido se basa un poco en ser un hijo de puta no porque tenga un personaje es porque soy así y prefiero ser real en stream prefiero tener una comunidad más limitada prefiero no no yo no creo que sea un personaje digo yo creo que es un personaje es un alter ego cien por cien cien por cien por el mero hecho de que el millor no va a tener esta actitud en persona ya por eso no no eres tú como tal yo también yo no soy igual en persona que en la vida real en plan no soy igual en directo que en la vida real yo lo reconozco es obvio pero esto que te estoy diciendo ahora mismo aquí no te lo voy a decir en persona y lo que dijo anteriormente yo creo que ni de coña no lo voy a decir una persona que acaba de intentar quitarse de en medio lo que le ha dicho pero ni de coña plan pongo la mano en el fuego que es así entonces no estás no estás siendo tú mismo estás siendo un alter ego lo que acabamos de comentar estás en tu habitación te están viendo miles de personas estás ganando mucho dinero eres el puto amo y pues te está yendo bien no tener que abrir cada día directo y tener que actuar prefiero simplemente ser yo mismo pero bueno con los años me he dado cuenta que es lo que no es actuar es un alter ego es ser la versión más exagerada de ti mismo es decir lo que en otras ocasiones no te atreves a decir porque estás tú solo con tu chat o lo que no le dirías a otra persona a la cara es un alter ego que a la gente le gusta más también el cómo soy yo realmente y obviamente siempre en directo si puedes exagerarlo un poco pues mejor que mejor ¿sabes? al fin y al cabo es entretenimiento no estoy en un canal de política no estoy en una charla de psicólogos tienes que tener claro cuál es el fin del clip que estaba haciendo y del comentario que estaba haciendo y el objetivo final era entretenimiento y has de tener eso claro el tuyo no es entretenimiento por ejemplo tú realmente estás intentando educar a la gente estás intentando educarme a mí estás intentando limitar lo que tengo o no tengo que decir yo estaba simplemente intentando entretener a la gente hombre educar no creo educar encima creo que lo dijo lo dijo al principio lo dijo al principio que no pretendía educar que para eso están sus padres o darle una lección o algo así y que hubieran 3 o 4 personas en el chat yo difero a ti Cel la gente es capaz de hacer ese tipo de comentarios en redes suele ser así en la vida real porque les vale paja todo y conozco gente que es como él sin ser figura pública yo creo que no por otra cosa que reaccionaremos mañana acordaos hoy ya no nos va a dar tiempo pero por otra cosa que vamos a reaccionar mañana yo creo que no acordaos eh acordaos yo creo que en persona el millón no te dice esto acordaos acordaos se rieran con lo que yo estaba diciendo y es un despojo porque no vas a ser capaz de salir simplemente y decir oye pido disculpas ni de puta coña no va a suceder no hay por si alguien por si alguien lo dudaba eh haces buen miwin no hago miwin bueno a ver es que por si no sabéis lo que es el miwin en teoría es poner la lengua en el paladar o en la parte de arriba de la boca y eso hace que tengas una mandíbula prominente o que tengas un buen mentón y que seas estetic pero yo creo que siempre tengo la lengua ahí en plan cuando no estoy hablando siempre tengo la lengua arriba pero es que he adelgazado más de 5 kilos en 4 meses pero bueno ya dentro de poco volveré a engordar ya que empezaré volumen y seré una fucking bestia pero bueno seguramente sea en diciembre absolutamente ni una sola posibilidad en el universo en el que yo me vaya a disculpar por esto ni una me pasé bueno creo que eso tampoco hace falta que lo dijese después de lo que acabamos de escuchar creo que no hacía falta pido disculpas no voy a dar ninguna razón no voy a ir al santuario contigo a cuidar cabras como Plex para disculparme de una puta randomada no hay eso me hizo gracia absolutamente ningún puto chante ya está yo solo te digo espero que no te pase en tu familia en ti mismo o en un entorno cercano es que cuando me pase en mi familia o me pase en mi entorno cercano ya lo lidiaré yo no te has de preocupar por ello intentaré arreglar las cosas ya me preocuparé yo por las personas a las que quiero preocúpate por lo tuyo si pasa lidiaré con el tema y punto de la mejor forma que pueda ese es un argumento estupidísimo porque si lo intentan y porque muchas veces terminan consiguiéndolo en realidad no el 90% de los suicidios que se cometen 90-85% creo que leí son los suicidios que suceden de primera vez los que se intentan básicamente la gente que consigue suicidios de la primera vez son el 90% de los suicidios los que se intentan básicamente la gente que consigue suicidios la primera vez son el 90% de los suicidios con lo cual no por norma general si haces un porcentaje de cómo funcionan las cosas la gente que intenta suicidarse no acaba suicidándose algunos sí pero es un porcentaje pequeño como detalle soy el único igual es que tengo un IQ demasiado bajo soy el único que por la forma en la que lo ha explicado no ha entendido una puta mierda es como que ha dicho al principio vamos a volver a escucharlo en realidad no el 90% de los suicidios que se cometen 90-85% creo que leí son los suicidios que o sea el 90-85% de la gente que se intenta quitar de en medio suceden suceden de primera vez de primera vez o sea la gente que se quita de en medio y lo consigue son el 80 o el 85% 90% o sea tenemos un 10% restante que no lo ha conseguido sí que no lo han conseguido los que se intentan básicamente la gente que consigue suicidio de la primera vez son el 90% de los suicidios con lo cual no por norma general si haces un porcentaje de cómo funcionan las cosas la gente que intenta suicidarse no acaba suicidándose algunos sí pero es un porcentaje pequeño como detalle eso no quiero sacarle absolutamente ningún tipo de importancia obviamente se ha de seguir pelando por esa gente ayudándolos y los que tenemos ya una edad y hemos vivido la vida no dentro de una habitación no jugando a juegos prácticamente todo el día no sentando cátedra desde la silla que tenemos pegada en nuestra cama para hacer esta frase ha movido el sofá en medio de la selva there is no fucking way para que esa frase tuviera un contexto ha movido el sofá en medio de la puta selva este tío es un tiga chat tú eres un puto despojo humano cambiarás seguro no no lo cambiaré lo otro puede ser cierto a veces tengo esas dudas conmigo mismo es verdad a veces pienso de hostia soy mala persona porque me suden los putos cojones esta noticia que acabo de ver en plan soy mala persona no lo sé puede ser no sé si mala persona pero falta de empatía yo creo que sí no yo creo que falta de empatía bastante bastante yo creo yo creo yo creo puede ser que sea mala persona puede ser que tenga razón Frank puede ser puede ser quién sabe definitivamente no voy a cambiar tengo intención de trabajar en cambiar estoy contento de la forma en la que soy yo tampoco creo que haya buenas o malas personas como tal yo creo que es más profundo como eso yo creo que todos todas todes somos buenas personas en algo y somos malas personas en otras yo creo creo que nadie es tan perfecto como para ser una buena persona en todo es casi imposible ¿no? ser buena persona en todos los ámbitos de tu vida siempre va a haber algo en lo cual fuiste mala persona con X o con Y porque la vida misma no es perfecta ¿no? para reflexionar estoy orgulloso de ser como soy estoy muy contento con la educación que me han dado mis padres y si en algún momento tengo un hijo me gustaría que recibiera una educación más sí más sí seguramente en algún momento de su vida le habrá le habrá hablado mal a alguien por un momento de estrés es una situación tensa y eso ya para esa persona fue una mala persona ¿no? muy parecida a la que mis padres me dieron y me transmitieron estoy extremamente orgulloso de cómo gestiono las cosas de a dónde he llegado cómo he llegado cuáles son mis opiniones no tener miedo de expresar mi opinión estando equivocado o no estando equivocado obviamente no tengo la verdad absoluta a diferencia de ti obviamente por lo que se ve pero estoy extremamente contento con cómo gestiono las cosas y con cómo me va todo y no tengo absolutamente ninguna necesidad de cambiar estoy súper súper contento y súper agradecido por la forma en la que me han criado mis padres desde pequeño y ya está no hay mucho más que decir han fallado en educarte no creo yo preferiría de verdad preferiría que mi hijo fuera un poco más hijo de puta insensible pero que no fuera uno más del rebaño lo creo de corazón no sé no sé yo prefiero que sea lo más buena persona posible no ser tan bueno como para ser tonto pero no sé yo lo que más desearía para mi hijo es que fuera feliz y que fuera buena persona ¿no? hostia tío no sé es que es un mensaje muy raro un poco más hijo de puta insensible pero que no fuera uno más del rebaño porque tiene de malo ser uno más del rebaño si es feliz si es buena persona que es que para ser uno menos del rebaño salirte tienes que ser un hijo de puta no lo entiendo lo creo de corazón 100% si a causa de volverme un gilipollas insensible han conseguido que no sea uno más ha sido un total éxito oh es que tu hijo es un gilipollas oh no ahí está mi hijo I don't know disculpa ahí está mi hijo ¿dónde? es que no sé tío no sé no sé es que yo creo que el millor se cree un ente superior por ser streamer y ser rico sí pues te ha ido bien tío y tienes el privilegio de vivir de esto y de ser streamer pero tío es que no sé es que joder macho repito si eres un médico increíble que lleva décadas salvando la vida a la gente y tío y eres nombrado el mejor médico del mundo pues diría hostia soy el puto amo tío soy un semidios dios me ha bajado a la tierra para salvar la vida a la gente pero hostia tío me jodas macho pate o me soy has incitado a que la gente no falle tus palabras denotan incitación a que la gente no falle de nuevo vuelvo a preguntarte ¿quién te crees tú para poder catalogar cómo mis palabras afectarán psicológicamente a la gente? ¿quién te crees tú para poder opinar sobre este tema? ¿no? igual que dices que yo no puedo hacerlo ¿por qué puedes hacerlo tú? es siempre lo mismo es muy repetitivo porque si no pides disculpas claras sin excusa no voy a disculparme esto esto soy el único que le he recordado a lo de no voy a dimitir no voy a dimitir molaría que hubiera hecho eso en plan no voy a disculparme porque si no pides disculpas puso el mismo tono claras sin excusa no voy a disculparme no voy a dimitir no voy a dimitir ay dios mío de mi vida yo no sé qué está pasando este año pero la cantidad de polémicas que ha habido es para estudiarlo es para estudiarlo no sé cuando haga el el polémica rewind a fin de año el vídeo va a durar dos horas esto es una es que no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada